Por mi mamá, que el día de hoy solo el negro la gana Voy a ver el video, sí, el día de mañana Con el trofeo tirado viéndolo en mi cama Pero no vas a estar feliz Porque hay una cicatriz Por eso es que ya ves que ya perdiste Me dices que yo ya gané, bro Los bicampeones existen